Ella es escándalo, es un escándalo, es un escándalo Mucho escándalo, es un escándalo Mucho escándalo Si tuvieras esa girl, cualquiera mata por tenerla No es nada fácil, ya traté de convencerla Es un escándalo, todo un dilema Quise entenderla, pero me llueven problemas Yo a lo mío y tú a lo tuyo Ya no dañes más tu orgullo, no más líos Me destruyo, yo mataba por ser tuyo ¿Qué más te diste cuenta? Lo sé difícil, luego lo lamentas A mí no me mientas Ya lo decidiste, mami, ya no te arrepientas Hay problemas que uno quiere resolver No puedo olvidar lo que pasó ayer Es tu problema si te vas a mover Cansado de ser más, cansado de perder Estos son problemas, baby Todas quieren ser mi lady Pero me gusta tenerte Y ahora naciste con suerte Yeah, yeah Sé que eres mala y sé Que no te podré tener Ya no digas nada, solo préndete Un escándal Un escándalo Un escándalo Un escándalo ¿Qué nos ha pasado? He estado mirando que ya no me quieres ver Que te tiras por otro lado Que me tiran el estado Por ti, perdido all day Ya no he tenido mujer Yo ya me canse, mami nace Me vuelves tan lobo, no tienes envuelto Miles de virtudes, todo ese talento tienes Pa' que pierdas la cordura en tu cintura Y todavía me sabes cómo, en la boca tienes como Y yo no planeo estresarme más Estás o no estás, te quedas o te vas No me tendrás en tu juego jamás Lo mejor es que ya no, no me insistas y me llames Porque yo, a lo mejor, tenga listos otros planes Lo mejor es que ya no, no me insistas y me llames Porque yo, a lo mejor Ella es escándalo Es un escándalo, es un escándalo Mucho escándalo Ella es escándalo Es un escándalo, es un escándalo Mucho escándalo Ella me quien te lo sabe Está de más negro Vía Wall Dado Este Have your case You know what we do Alright Pásame esa mierda porque esa bitch Es un escándalo Gracias por ver el video.